del tiempo, sobre todo, la lluvia. ¿Qué nos espera para este fin de semana? Alex, está justamente en el apartamento de Meteorología. Adelante. Sí, muchas gracias, compañeros. Estamos en la dirección de Meteorología para hablar un poco cómo va a estar el fin de semana, inicios de la próxima semana, en cuanto a, bueno, estas precipitaciones que estamos teniendo y que al parecer se va a extender en los próximos días. Carolina, buen día. Sí, muy buen día para vos y toda la teleaudiencia. Asimismo, el día de hoy, viernes, estaríamos gran parte del día con lluvias y tormentas, inclusive en forma muy puntual, en otras zonas podrían ser bastante severas en cuanto a la intensidad de lluvia en muy corto tiempo y como así también las rafas de viento y la ocasional caída de granizo, ¿verdad? Ya el día de ayer se estuvo emitiendo un boletín especial emitiendo de la zona de afectación que los acumulados podrían ser importantes para hoy, viernes, y mañana, sábado, sería el boletín especial que se emitió, ¿verdad? Es decir, que podríamos tener acumulado entre 90 y 130 milímetros en la zona, es decir, en la región oriental, como así también parte sureste y la occidental. Más bien, al menos reportes de lluvia en lo que va esta mañana tuvimos en varias zonas como de San Pedro, centro y este, la región oriental, que en estos momentos están con lluvia intensa, ¿verdad? Y también actividades eléctricas, ¿verdad? Los acumulados serían hasta el momento lo máximo a 30 milímetros, hacia la zona norte y parte centro, también de seguro que en lo que transcurría el día hoy vamos a ir teniendo reportes un poquito más de los acumulados que han caído, ¿verdad? ¿Reportes de granizadas hay, Carolina? Hasta el momento no tenemos ningún reporte de la caída de granizo. Sí, el día de ayer, el jueves, estuvimos teniendo algún reporte hacia lo que es la zona emboscada, ¿verdad? Tuvimos reporte, ¿verdad? Pero más que eso no estamos teniendo inclusive tampoco reportes de rasgos de vientos fuertes, ¿verdad? Hasta el momento, ¿verdad? Como te digo, en el recorrido del día de hoy seguro que vamos a ir teniendo esa información y al menos publicando también, ¿verdad? Por último, este panorama de tener un clima, en este caso un cielo ya bien pesado, bien nublado, ¿va a permanecer por este fin de semana? ¿Van a volver las temperaturas cálidas en los próximos días? Bueno, una condición un poquito de lluvias con tormentas, ¿verdad? Bastante severas vamos a ir teniendo sábado, este viernes y sábado. Ya a partir del domingo tendría que ir cesando palatinamente en cuanto a... desde el sur del país, ¿verdad? Pero va a quedarse al menos un ambiente bastante calio y húmedo. Eso sí, tendríamos un repunte un poquito más importante de las temperaturas mínimas y máximas a partir del domingo. De seguro que en horas de la tarde vamos a sentir ese calor húmedo, ¿verdad? Y eso propicia una acción favorable para que se den chaparrones puntuales en varias zonas del país, ¿verdad? Parte de centro, norte y esta de la región oriental estaríamos pronosticando chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. De eso tampoco nos podríamos descartar de que por ahí eventualmente podríamos emitir algún aviso meteorológico para ese día, ya que estamos en la época de que tengamos mucha humedad, temperatura bastante elevada y las tormentas se desarrollan rápidamente, ¿verdad? Perfecto. Carolina, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cuándo? Usted, hasta luego. Bien, lo que nos indica entonces Carolina, la meteoróloga de Truno aquí entonces. A tener en cuenta entonces los datos, vamos a tener entonces un clima algo inestable, pero bueno, las temperaturas cálidas volverán en los próximos días, compañeros. Gracias.